¿Cómo están muchachos? Cansada ya, o sea, bueno, él está fresco. Yo sé que ya las piernas no me responden. ¿Por qué tan fresco? Porque está bien. Pues amigo, energía, joven. Colágeno. Colágeno. Acuérdate que tú la última vez, dice que no le negabas. ¿Ah? Que no le hacía el feo a cada amiga. No, pero preferimos la amistad para toda la vida. No, mira, ¿ustedes creen en la amistad de hombre y mujer? No. Yo sí. Y con esta mujer, con esta mujer conocí lo que es la amistad de amigo y amiga. La quiero muchísimo. Ella cuenta con todo mi apoyo. Quizá puede parecer otra cosa, pero no hay más que una amistad de amigos, de hermanos. Conoce mi vida, yo conozco la suya. Y estoy para apoyarla a ella y a mis compañeros. Hoy estaba bien triste y vino a salvarme. ¿Por qué estabas triste? Estoy triste porque ya es la última ronda de las estrellas y las cosas se ponen pesadas. Son cuatro coreografías en una semana. Entonces ya sientes como que las emociones se te juntan, el cuerpo te cansa. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Oye, ya había habido una como polémica, no sé si, con obviamente, con la pareja de baile de Dania, ¿no? Que había dicho que si prefería mejor estar contigo, que sí. Es que se dicen muchas cosas porque yo creo que el público no sabe que nosotros somos muy amigos todos. Entonces, a veces hacen comentarios que le decían, Marco, que baila mejor con Dave, no sé qué. Y sí se me hacen muy gachos las comparaciones. Por más que esto sea una competencia, creo que todos somos buenos en algo, que todos nos hemos esforzado. Y pues, gracias a Dios me he llevado bien con todas las parejas que he tenido y que han sido varias. Pero creo que también Dania es una gran bailarina. Ella no tenía la experiencia quizás que yo y está dando lo mejor. Y no se me hace justo que le hagan esos comentarios. Oye, Tefi, estamos ya en la recta final de este 2023. ¿Cuál sería tu balance de este año? Uy, un año lleno de chamba que eso lo agradezco mucho porque creo que... A mí eso me llena mucho. Más que tener un novio, más que tener un hijo, no sé. A mí el tener mucha chamba y sentir que estoy progresándome. Pero el colágeno no puede faltar nunca. No es cierto. Hasta le he pasado muchas veces sola, pero también conocí grandes amigos que se han hecho familia. Sí, sin perro que me ladra. ¿Silverio? No, gracias a Dios me acompaña. Oye, ¿qué debe de tener este hombre que conquiste tu corazón? Ya les he dicho, ya a estas alturas... Que sepa bailar, que sea alto, fuerte, moreno y que seame Silveral. Oye, esto ya está muy directo. No, no es cierto. Le digo a Silverio y tú ya pareces mi marido, pero ni con qué. Acuérdate, Silverio, que le gustan los masajes porque en el hotel le daban sus buenos masajes. A mí también. A mí también le gustan y es buena dando masajitos. No, no. Y afuera de las bromas, Silverio es mi hermano, mi amigo y como él, siento que he tenido una familia de amigos este año. Novios no. Ya. Yo creo que no me aguantan el ritmo tampoco como voy a vivir. Me preguntaba, ¿qué tiene que tener ese hombre para que te enamore? ¡Ah! Ay, no, ya, ya con... Ya no. No, ya. Es que hay cada cosa que me pasa que es para que se rían. Si yo les mostrara lo que me pasa. Oye, ahorita dijiste la palabra bebés. ¿Están dentro? ¿Están dentro de tu vocabulario? Congelé, congelé mis óvulos porque no tengo ganas de ser madre como en 5 años más. O sea, los congelaste entonces. ¿Aquí en México o en Estados Unidos? Aquí. ¿Aquí? Aquí, en CEMPI. Oye, ¿qué tan costoso es llegar a hacer este tratamiento? Gracias a Dios, con publicidad cubrí la mitad. Por eso les digo CEMPI, muchas gracias. Este, no, es, no es tan costoso para que, para lo que, pues, puede significar, ¿no? Pero, gracias a Dios, con la pulsión me hace lo menos. Y creo que es una gran opción para muchas mujeres congelar los óvulos porque creo que a veces uno que no tiene novio y así no va a estar apurada de, de, como, tener hijos, ¿no? Claro. Que a mí ya con congelar tus óvulos a esta edad, aunque los quiera tener a los 40, pues, va a seguir siendo mi óvulo de ahora. Claro. Entonces, sí, eso es lo que lo recomiendo. Siento que es una buena opción para tener los hijos planeados. En el caso de los hombres también hay, hay gente que, o artistas, celebridades, que van a bancos de espermas y los... Ah, eso es para mí. Eso es para mí. No, amigo. No, 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 estoy ya. Yo ya. Hay que hacer una vasectomía, ya es suficiente. Yo voy a hacerme ya la vasectomía, yo ya tengo a mis hijos. Soy el hombre más feliz del mundo, no me imagino, sin ser papá. La vida me los mandó y yo me hago responsable de ellos. Yo los quería, yo los quise, los planee y soy el más feliz. Pero hasta ahí. Silvero, ¿qué es tomar la decisión de hacerse la vasectomía? Porque como hombres luego dicen, la virilidad puede bajar. Claro. ¿En serio? Pues no sé, pero te voy a ser sincero. Yo no me la quiero hacer. No me la... Y por eso no me la he querido hacer. Es algo, no sé si mental o algo, pero tampoco estoy hablando con todo mundo. O sea, soy un tipo muy especial y que me cuido mucho. Entonces prefiero seguirme cuidando a hacerme una vasectomía. Creo que estoy joven. Tengo ya tres hijos, no quiero más. Pero creo que no es necesario. Mientras te cuides y seas tú responsable, creo que eso es lo más importante. Entonces... Te vi tú como mujer, ¿qué piensas respecto a estas opiniones? El que la mujer es la que se debe operar, el hombre es el que se debe operar. Y como pareja creo que es una comunicación que debe haber, ¿no? Sí, yo creo que esa de la decisión de tener hijos y de cómo cuidarte es de ambos, ¿no? Yo particularmente... Y de responsabilidad en ambas partes. Creo que fue un gran año con el Hotel VIP. Que de segunda en el Hotel VIP ahora ya soy finalista. No sé si llegue a ganar las estrellas porque la verdad sí siento que los sistemas van mucho con los votos y así. Pero me siento muy satisfecha con cómo me desenvolví bailando. Creo que di unos buenos pasos en la pista y con eso cierro el año muy feliz. ¿Pero tú prefieres la amistad con Silvania? Sí, mi hermano. Bueno, ¿quién sabe? El tiempo lo dirá. Nunca digan nunca. De la amistad muchas veces prefiero tener un hijo con mi mejor amigo que con la pareja. No, no, con Silvania no se pasen, no se pasen. No, y ahí él tiene muchos hijos. Pero, pero no, la verdad que somos amigos hermanos. Y felices, amigos. Pero quedan bonitos. Ah, no estoy seguro, a mí me salen bonitos, sí, claro. Ah, mira, creo que... Se pasan ustedes. Que somos hermanos, amigos. Pues también, los amigos te besan en la boca. Ah, los amigos no se besan en la boca. Chicos, muchas gracias. No, ustedes gracias. A ustedes familia. Feliz Navidad, que Dios los bendiga y nos vemos muy prontito. Suerte, chicos. Gracias. Suerte, chicos. Otro clip por favor. Ahora sí.